Hola chicos hoy estaremos hablando de Vallei Internacional Bancorp Vallei se fundó en 1927 Código de Vallei VLI Precio de inversión de VLI es ahora de 10.99 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Vallei Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información